El Juego Olímpico lo dice todo, siempre uno se pone la camiseta de la selección, tiene la posibilidad de representar a tu país, es único y a lo mejor tener ya la oportunidad de estar en un grupo de 20 jugadores, una pre-selección, un Juego Olímpico, yo creo que es lo que todo deportista quiere y aspira como un sueño en su carrera, así que mayor de los deseos, con todas las ganas de poder hacer un lugar en esos 12 y que van a viajar arriba, así que nada, muy contento y con muchas ganas de todos los días entrenando. ¿Qué significa probablemente ser el último torneo de mano con la selección? Ser parte de ese equipo, ¿qué significa? ¿Y cuál crees que es el legado de él para este deporte? Estar a lo mejor en un último torneo lo decidirá él después, pero uno piensa mejor que ser último y estar al lado de un jugador así que ha significado tanto y al día de hoy lo va a significar una vez que se retire él, Luis, Chapu, realmente dieron todo por el país, han puesto el básquet a ese nivel y realmente se empezó a ser más conocido y se va a vivir de otra manera gracias a ellos y eso es un legado que los chicos que vienen atrás tienen que seguir con eso, así que es el camino que hay que mirar para el futuro y seguir trabajando, que se pueden conseguir las cosas. Ahora tenemos tiempo para trabajar, realmente con el apoyo de esos cuatro y realmente el equipo va a tratar de ayudar, uno hoy por hoy, para qué está, uno siempre aspira a lo máximo, pero hay que ir partido a partido, es un torneo muy complicado, con los mejores países del mundo, pero bueno, ya se verá una vez ahí, ahora tratar de llegar lo mejor posible, lo mejor preparado y trabajar día a día. ¿Cómo se recibió la noticia hoy de Nicolau Cino en la NBA? Me imagino que han hablado del tema. Sí, antes estuvimos comentando un rato y realmente muy contento por él, ha hecho el último año un gran cambio de lo que fue mejor el año pasado en México y lo que ha jugado la Liga, que realmente tiene una proyección increíble, realmente estoy muy contento por él porque lo conozco, es mi ciudad también, es de Cañada también, así que es algo especial, yo creo poder jugar en esa liga y realmente nada, muy contento por él que realmente lo pueda explicar mejor, pero uno que convive con él realmente es algo lindo, que eso es lo que han hecho los restos de los jugadores, países con la NBA que hace mucho no miraban para este lado, lo están haciendo y se están llevando gente joven. ¿Cómo se siente el equipo teniendo el abanderado de la delegación entre sus filas, como es Escuela? Es un orgullo poder entrenar con una persona así, realmente lo que uno pueda decir de Luis siempre se va a quedar corto, es el alma del equipo, es el gran capitán, como se le dice, y aparte va a ser el abanderado, yo creo que todos los elos que uno pueda decir van a quedar cortos, y bueno, hay que seguir su camino que realmente, como dije antes, ha dejado mucho legado para el Barca Rendino. Leo, vos venís siendo parte del proceso de la selección, pero bueno, al final de cuentas eran 12, ¿cómo se vive eso? ¿Hay nervios? ¿Hay incertidumbre? Sí, uno realmente siempre trata de buscar su lugar, no es fácil ya estar en una preselección, es complicado, y bueno, trabajar intensamente todos los días y después, bueno, ponerle sobre todo las cosas complicadas a Sergio, que es el que en este caso ahora decide, así que, tratar de hacerlo es muy complicado y poder estar en esos 12. Gracias.